...un río de felicidad. Todavía puede recuperar el dinero, el fruto de muchos años de trabajo. Más adelante vamos a seguir con esa historia. Ahora pasamos a otro asunto. La Dirección Ejecutiva Antidrogas presentó los resultados de los operativos realizados la última semana. Destaca la incautación de más de una tonelada de cocaína y gran cantidad de armamento en el sector de Las Palmas, en el departamento de San Martín. La policía encontró seis cacerinas, 87 municiones de diferente calibre, que se presume pertenecieron a la organización terrorista Sendero Luminoso. Asimismo, en Ayacucho se decomisó 230 kilos de pasta básica de cocaína y se halló una pista de aterrizaje clandestina. En tanto, en Manchay se detuvieron a dos sujetos con 54 kilos de cocaína que provenía del Braem, que tenía como destino final Europa. La ciudad del año está la más importante por el armamento también que tenemos. Normalmente la policía en una semana está haciendo una tonelada. De enero a la fecha tenemos más de seis toneladas, más de seis toneladas de droga que se ha decomisado. Tenemos también más de tres mil, tres mil toneladas, más de tres mil quinientas toneladas de insumos químicos que han sido decomisadas a las bandas criminales que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Y como ustedes pueden observar, también gran cantidad de armamento. Asimismo, toda la parte de adelante es marihuana. Esta parte que ustedes ven adelante es pura marihuana, que también el destino final es, normalmente sale a Chile y a Bolivia esta mercancía ilegal también, ¿no?